Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a explicar lo que es el oro de 18 kilates o el oro bajo, aunque mucha gente lo conoce. Es de la siguiente forma, os lo explico rápidamente. Esto es como un pastel, ¿de acuerdo? En el que 750 partes está hecho de oro de 24 kilates. Y las otras partes correspondientes hasta el 1000 serían de plata o de cobre. Si echamos más plata y menos cobre, saldrá el oro más amarillo. Y si echamos más cobre y menos plata, saldrá más rosa. El oro bajo está hecho exactamente igual, pero con oro puro en menor proporción, más plata y más cobre. Con lo cual da mucho menos, lógicamente, kilataje. Y así lo que hacemos es hacer el oro más bajo o más de 18 kilates. Cuanto menos oro le vayamos quitando puro, más bajo va a ser el oro. Esa es la diferencia entre el oro de ley que hay en España y el oro bajo. Espero que haya servido mi explicación. Muchas gracias. Hasta otro día.